Marta es doctora en matemáticas por la Universidad Clau Bernal de Lyon. Actualmente es profesora agregada en el área de geometría y topología de la Universidad del País Vasco. Marta es una gran investigadora, pero es también una gran divulgadora científica y en particular es la responsable de las secciones de literatura y matemáticas y de teatro y matemáticas del portal Divulgamat, de la Real Sociedad Matemática Española. Marta es la dictora del blog Mujeres con Ciencia de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Y su labor en el ámbito de la divulgación y sobre todo su papel en la visibilización de la mujer en la ciencia le ha valido diversos reconocimientos, como es el Premio de Igualdad en 2015 concedido por la Universidad de Alicante, la Medalla de la Real Sociedad Matemática Española también en 2015, el Premio de Macunde por la Igualdad en 2016 y además en 2019 fue nombrada Ilustre de Bilbao por su labor como divulgadora científica y por visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia. Marta hoy nos ha dejado unas palabras de apoyo y de ánimo para todas las mujeres y todas las niñas que tienen en su mente la ciencia y la tecnología. Y las palabras de Marta dicen así, si tienes un sueño, persíguelo, trabaja con ganas, inténtalo, no hace falta ser la mejor, no tienes que compararte con nadie, disfruta del camino, no pasa nada si te equivocas y sobre todo nunca dejes de creer en ti misma.